Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez pedirá su libertad inmediata con video de Morales y dos informes sobre crisis de 2019. La defensa de la exmandataria Geneme Añez adjuntará como nuevos elementos de prueba los informes de la Iglesia Católica y del Comité Pro Santa Cruz. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta Geneme Añez pedirá su liberación inmediata y la anulación del caso golpe de Estado con base a informes de la Iglesia Católica, del Comité Pro Santa Cruz y del reciente contenido de un video en el que Evo Morales llama a cuidar a Añez. Informó este martes Jorge Valda, uno de los juristas que defiende a la exmandataria. Acompañado de los elementos de prueba de reciente obtención, vamos a pedir no solo la libertad inmediata, sino que se disponga la anulación del caso golpe de Estado, anuncia la jurista. La Conferencia Episcospal de Bolivia sostiene en uniforme de su papel cómo facilitar del diálogo en la crisis de noviembre de 2019 que Añez se hallaba jurídicamente habilitada para asumir la presidencia del Senado y luego del Estado plurinacional tras la renuncia de Evo Morales. Mientras el 18 de junio el Comité Pro Santa Cruz entregó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, un informe con pruebas del supuesto fraude registrado en las elecciones de octubre de 2019 que, según su dirigente, Rómulo Calvo, recopilaron con apoyo ciudadano. Por tanto, estos dos informes revelan que no solo durante el periodo de pacificación, sino en el intermedio, Janine Añez no hubiera arrebatado el poder de ninguna manera al señor Evo Morales. Un nuevo elemento que se ha dado en las últimas horas y es un video difundido en que Morales refleja claramente que él hubiese aceptado, hubiese admitido que la ex senadora Añez pueda asumir el mando del país, justificó el abogado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. Recuerden dejar un comentario en este video para apoyar a nuestro equipo investigativo. Un me gusta, compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Por qué el 10 de noviembre del año 2019, a las 8, 8 y media de la mañana, Evo Morales decide hacer una nueva convocatoria de elecciones? Cosa que tampoco le correspondía a él. Tampoco le correspondía, pero había una situación de crisis. ¿Por qué lo hace? Entonces, si este tipo de cosas con un informe preliminar, usted me dice, no, no, no correspondían. ¿Por qué Evo Morales con ese informe, ese mismo informe preliminar, decide convocar a que se elijan nuevos vocales, a que se vayan con nuevos actores políticos a una nueva elección? ¿Por qué? Porque propone, propone, porque no lo llega ni a hacer, ¿no es cierto? Claro, pero ¿por qué lo hace? Porque propone una salida a la crisis política. Ahí está, Juan Carlos. Usted, para entender debidamente el contexto, no le digo usted personalizándolo, por favor, hablo para comprender esto, requiere necesariamente e irrenunciablemente saber que hay una vertiente jurídico-legal en el país y una vertiente fuertemente predominante política. Y esa vertiente política es la que va condicionando la toma de decisiones en un país hasta que reencauce en una salida, es la historia de los bolivianos, democrática e institucional, que son elecciones. Ahora, la salida de esos días, en su criterio, Jorge, fue una salida política o una salida jurídica? Tiene las dos, tiene los dos elementos. Tiene una mezcla. Tiene los dos elementos. Tiene los dos elementos, Juan Carlos. El plan A, acá hay otra fuerte contradicción. A ver. La declaración constitucional 003 barra 2001, que propició o generó la sucesión ipso facto del señor Jorge Quiroga Ramírez. El 2001. El 2001. La mencionan como parte de una solución discutida. No lo menciona la memoria. Como parte de una solución discutida. Para no salirse de márgenes constitucionales. Esto ellos le llaman, esto ellos le llaman la vía constitucional. Primero que no, primero que no es así, porque el señor Carlos Mesa, que también participaba de esta renuncia, ha vivido en carne propia el camino y el conducto de lo que corresponde en una sucesión constitucional. Ahí le hago un paréntesis y a través suyo dejo planteada una pregunta, Juan Carlos. Don, usted que está en los medios y conoce mejor que nadie la información, ¿dónde juró la señora Áñez? ¿Dónde juró? En la asamblea. ¿Usted la vio? Que yo recuerdo y juró en la asamblea. No juró en la asamblea. La señora Áñez no ha jurado. La señora Áñez aparece con la banda presidencial, que se la coloca un militar, en una sala que por el fondo de la sala, usted puede ver, daba hacia la plaza Murillo. La señora Áñez no ha jurado, Juan Carlos. Ahí le colocan la banda presidencial, pero no sé... ¿Quién le toma el juramento? No sé si... ¿Ante quién juró? No, no, no estoy muy preciso. No lo hace, Juan Carlos. Pero en esa sesión habría que revisar. Usted puede revisar, pero no lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace, Juan Carlos? Además, esto también es interesante. Luis García Mesa, juró en el gran cuartel de Buenos Aires. En el gran cuartel de Miraflores, perdón. Alberto Natush Bush, en Palacio Quemado. Los gobiernos, de facto, no han jurado nunca en la Asamblea Legislativa o en el Congreso. Como el caso de la señora Áñez, que tampoco ha jurado en la Asamblea Legislativa. El señor Carlos Mesa guarda para su posteridad un documento, como el señor Rodríguez Belcé, un documento de nombramiento de presidente constitucional del Estado boliviano. ¿La señora Áñez puede acreditar ese documento? No lo puede acreditar, Juan Carlos. No lo tiene. No lo tiene. Estos elementos, cuando usted los va sumando, encadenando y conectando unos con los otros, configuran la parte legal constitucional que pasaron por encima de ella para instalar un gobierno, de facto, un gobierno no constitucional. Esto es crítico, pues, Juan Carlos. Le planteo, Jorge, la semana pasada conversábamos con el senador Omar Aguilar. Usted lo conoce, ex senador del Movimiento del Socialismo. No tengo el gusto de conocerlo. ¿Pero sabe quién es? Sé que es un señor que militaba en el MAS, que renunció al Movimiento del Socialismo y que, obviamente, en una situación de conflicto con el Movimiento del Socialismo, ahora está generando una serie de versiones. Bueno, él, en sus versiones, la semana pasada, nos dice, me dice, que esta circunstancia, que ahora es un motivo de una investigación en el Ministerio Público, pero toda esta circunstancia, porque son, es mucha información, son muchas versiones, muchas voces, muchas cosas. Vaya una a saber si alguien miente, si es de uno o del otro lado, pero bien. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.